Hola a todos como están bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy Natuchi para los que no me conocen y si hoy vamos a hacer reacción de la puerta tribu junto a remitente padre nuestro así que ya mismo comenzamos con este vídeo un padre nuestro que estás en el cielo escucha la oración que ahora diré porque la carga ha sido mucha pido por la salvación de los raperos mexicanos que a la fecha en lugar de ayudarlos solo los juzgamos oro por la vida de ese camp, de cartel de santa, del lírico Juan, quinto sol y aquí la mar no me digas que va a nombrar a todos y encima Chuy con barba jamás lo he visto wow continuemos algunos los conozco otros no así que nada es que literalmente me sorprendió no me esperaba un tema así Juan y Lamex aprendan que familia o fans no suplirán el vacío que tu amor puede llenar recuerdale a Neto Reino cuánto lo amas y a saber a Alexis Chaires que lo escuchas cuando clamas que al final del día la fama, los halagos y las palmas no llenarán el vacío que necesitan sus almas ya oclamos que Darío estrenlojote y millonario reconozcan que moriste por ellos en el calvario dile a Mara a tu polvavo que para ellos existe un cambio y a Maniaco y MC Davo que lo sigues esperando ya no temas por ti los cielos se abren, gente espérate con los brazos abiertos Dios te ama, Dios te ama no, 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 remitente, wow, que voz tan increíble y el mensaje que están dando literalmente que es súper padre como dirían ustedes mexicanos Dios te ama, Dios te ama Dios a tu visión me supongo que no se pierda ninguno de Santa Fe, Santa Grifa y underside, D.S.O.D.S fueron alcanza Chiquirraya el grupo en el tiempo mas oportuno de alzada y la mexa mafia toca el corazón de algunos Y hagan perros, MCAS, Edonero, Pato, Machete Que estás dispuesto a escucharlo siempre 24 cien Simple Smokey, Diablo y Duende Que antes de que ellos naciesen Los conocías y tenías un propósito desde el vientre Y luego que KDC, Big Metra, Sinful y Asesino Vengan a los pies de Cristo y que conozcan el camino Que Aquit sepa que para ellos tienes un mejor destino Muestra a Illuminati que no necesitan droga o vino Rescata a la vieja guardia, Romo, Juan, Pippo, Montana JP escribe Guau, es que es imposible no llorar en un video así Es que estando junto a Dios Literalmente que lo material ya no te importa No necesitas ni beber alcohol Ni drogarte, ni nada Porque simplemente ese vacío que vos tenías Dios lo llena Neto Peña y también a Richard Ahumada Toca a la familia Slan Háblale a Sander M Y muestra a Jerem XM El propósito que tú tienes Kim C. Luca y Cypress Hill J. Romero y Tim Revolver Doblen sus rodillas Ante el nombre Sobre todo nombre Muestra Tequila y Adrián Que sus oraciones respondes Guau, era mejor que Chubi para decirlo porque él lo vivió, ¿no? El coro es una pasada Dios te ama Por amor a ti en la cruz de la solidad Dios te ama Dios te ama Él te ama, te ama Padre, yo sé que conoces a todos estos raperos Por nombre y por apellido Incluso aquellos que no mencioné en esta canción Pero yo te pido por cada uno de ellos Que tu Espíritu Santo los toque, los quebrante Y los haga sentir especiales Padre, trae salvación a sus vidas y a sus familias En el nombre de Jesús, Amén Wow, impresionante, literalmente que a mí Pil de gallina me puso ganas de llorar Sinceramente me encantaría que sean salvos Y que Chuy haya hecho este vídeo, literalmente Porque él es uno de los que está más cerca de ellos Y para llevarle este mensaje Y ojalá que lo vean este vídeo Literalmente, wow, que fue impresionante Tanto la letra, tanto el mensaje, tanto el vídeo Ambos estuvieron increíbles, remitente En esa parte del coro creo que te eriza la piel, literalmente El ambiente, el instrumental, no tengo más nada que decir Me super, pero super encantó Y ahí la parte final Todas las fotos Bueno, solamente algunas Pero Wow, loco Entendé que Dios te ama Por más que hayas cometido Las peores cosas en tu vida Dios te sigue amando Te está esperando con los brazos abiertos A que vuelvas a él Que no importa tu pasado Él lo perdona No tengo más nada que decir Me super, super encantó Y nosotros nos volveremos a encontrar en un próximo vídeo Pero hasta entonces No dejes de sonreír Y disfrutar la vida Bye Bye